Ya valiste Benji Ya valiste Amigos, con este echarle ataque les quiero invitar a que nos sigan en Facebook a las personas que puedan y quieran y acabamos de... bueno ya desde hace tiempo ya les había comentado de que tenemos un nuevo... un nuevo canal pero es en Facebook y se llama Benji y sus amigos historias y lo pueden buscar así y ahí están... hemos estado subiendo las historias de los rescates y todo eso y estamos buscando ayuda para que te suscribas creo que se le da un like no se suscribe, le das un me gusta y con eso ya... no es suscripción, es diferente en Facebook pero estamos buscando a 5 mil personas que nos quieran ayudar a seguir y seguir y ver los videos porque se necesitan dos cosas para monetizar Facebook se necesitan 5 mil, 5 mil suscriptores y no sé qué tantas miles de horas de reproducción de videos lo cual la reproducción de videos pues ahí la llevamos ya como quiera ya llevamos algo de horas de reproducción pero todavía nos faltan muchísimos pero necesitamos personas que se unan en Facebook amigos este... no sé si nos puedan apoyar yo sé que muchos no tienen Facebook yo sé que muchos no le saben yo sé que muchos sí tienen pero no lo han hecho o los que tengan y puedan o los que quieran abrir una cuenta en Facebook para irnos a seguir a Benji y sus amigos historias este... les va a gustar son todos los rescates amigos se da cuenta que es lo mismo que estamos subiendo en YouTube también pero desde otra plataforma que estamos tratando de crecer para poder recibir más recursos para poder encontrar más personas que quieran... ay ay ¿qué fue? más personas que quieran adoptar más personas que quieran donar más personas que compartan los mismos intereses y... pero necesitamos los 5000 suscriptores para poder monetizar para que empiece a pagar Facebook pues al principio no paga nada ¿verdad? igual que YouTube pues casi no paga nada pero si podemos atacar una plataforma y la otra pues mi hermano me está ayudando con eso de Facebook y también tenemos Instagram y también tenemos Tik Tok porque también si quieren ir a Tik Tok también nos ayudarían bastante ya en Tik Tok tenemos veintitantos mil seguidores y también nos ayudarían bastante también es Benji y sus amigos y... bueno también Tik Tok ahorita no monetiza aquí en México pero tarde o temprano va a monetizar y vamos a sacar recursos ahí también y además de que si tú vas y le das me gusta en Facebook le das me gustas en Tik Tok y todo eso pues nos ayudas a encontrar a más personas que quieran ayudarnos y con eso también conseguir más recursos para salvar a más síguenos por favor es gratis